Buenos días, saludos Eduen. Seguimos estando en este lunes 4 de marzo del año 2024 y les transmito ahora dos palabras que son importantes, que le tomemos conciencia, aunque prácticamente solamente con escucharlas ya nos está dando una orientación muy directa de su significado. Sin embargo, es bueno, como siempre, profundizar, analizar y saber lo que significa en realidad. Ya sabemos que Dios Todopoderoso, cuando se firmó el tratado de Hongo y Coitar, decidió que la parte derecha de la vía Alaketu o Vía Láctea era de los Bere, fue adjudicada a los Bere, y la parte izquierda fue adjudicada a los Payos. Por lo tanto, desde ese momento, siempre la derecha se ha relacionado con los Bere y la izquierda con los Payos. Bueno, pues estas dos palabras, es una manera de decir derecha-izquierda, que es diestro y siniestro, siempre se dice adiestro y siniestro, a derecha-izquierda, es decir, en todos los lugares. Bueno, pues es muy sencilla, la verdad es que es muy sencilla, fíjense, porque diestro es diestro, y siniestro, en principio es sin-i-estro, pero realmente, si lo analizamos muy profundamente, ese sin-i-estro lo que le han hecho es que le han quitado una D, ¿correcto? Sería la misma palabra diestro, pero delante sin, delante sin, sería sin-diestro, o sea, diestro y sin-diestro. Bueno, ¿quién es diestro? Diestro, Dios es Troya, por lo tanto, significaría Dios es Troya, que sería Troya es de Dios, Troya es de Dios, es cuando ganaron, Alejandro Magno ganó la guerra de Troya, ¿correcto? Y siniestro, sin-diestro, pues es lo mismo, pero sin, sin Dios es Troya, es decir, Troya es la Troya sin Dios, es decir, Troya ya no está manejada por Dios, ya no es de Dios, que es lo que han conseguido ahora, por eso ahora están gobernando los de la siniestra, los de la mano siniestra, los siniestros, que son los que realmente están anulando, como vamos repitiendo, denodadamente, porque es la única verdad, están anulando todas las leyes que proclamó, que dictó, que estableció, que dejó establecidas Alejandro Magno tras la victoria de Troya, ¿correcto? Entonces, bueno, esto ya vamos a recordar, lo han conseguido a través del Liberté Galité Fraternité, cuando han dicho a la gente que puede hacer lo que le dé la gana, la gente se lo ha creído, los han metido en el galimatías, y entonces pues da lo mismo si eres un ladrón o no es un ladrón, es decir, ahora mismo lo que está pasando en nuestra nación, con el gobierno de nuestra nación, bueno, eso es insólito, es insólito, porque es evidente que está demostrado todo lo que ha salido a la luz del tema de esa manipulación de esos millones de dinero público que se han utilizado en una compra fraudulenta y nadie dimite, ¿ustedes se dan cuenta? Hemos llegado a un nivel de buenismo barato, es decir, de aguantar, de encajar lo inadmisible, que cuando uno da un puñetazo encima de la mesa y dice se acabó, pues te llaman fascista, o sea, ahora el fascista somos los que decimos que tiene que dimitir el presidente, quien sea, porque entonces somos totalitarios, somos fascistas, igual que si hablas de la mujer, igual que si hablas de los homosexuales, o sea, hay temas de los cuales hoy día el galimatías y todos los que mandan de la banda siniestra, pues no permiten que a los diestros, a los que estamos con Dios y nos regimos por las leyes de Dios, y de Dios Todopoderoso y de Dios B, pues podamos transmitir el pensamiento y el sentimiento y la forma en la cual, no solamente es el mío, sino en la cual me han educado mis padres y mis abuelos y eso es sagrado para mí, que los demás lo hayan olvidado, eso ya no es cosa mía, pero para mí yo no he olvidado lo que me decía mi abuelita cuando yo era pequeñito, o mi padre o mi madre, así que esta es la realidad, diestro, es como uno tiene que ir por la vida, diestro, siempre de forma diestra, diestra ya recordamos que es una palabra que significa que eres un artista, eres un, como se dice, un artesano, eres un especialista, eres un, alguien que domina, el diestro, el torero se le llama diestro, ¿por qué? porque maneja el arte del toreo de una forma ejemplar, de una forma única, pues cada uno tiene que ser diestro en su profesión, en su labor, en su oficio, en lo que sea, eso es diestro, que es alguien que lo hace muy bien, lo hace, está muy bien dotado para realizar una labor, siniestro, esto es lo contrario, es aquel que lo hace a escondidas, de forma oculta, no te puedes fiar, yo considero que todos entendemos esas dos palabras de forma clara, así que recuerden, siempre tenemos que seguir en la diestra, a la diestra de Dios Padre, como todavía dicen algunas escrituras sagradas, siempre tenemos que estar a la diestra de Dios Padre, a la diestra de Dios Todopoderoso y de Dios B, porque al otro lado está la siniestra, que son los que en estos momentos están dictando las, de leyes nada, las vergonzosas legalidades que están oprimiendo y están acabando con el alma y con los buenos corazones de la gente honrada. Muchas gracias, feliz día y no olvidemos nunca jamás de donde venimos, de la felación sagrada de nuestra queridísima Amistad, María Sálive de Dios. Hasta luego.